¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos haciendo un unboxing especial porque pesca total, de ahí del Omnium de las Condes, cerca del metro Escuela Militar, me enviaron esto gratis para que lo probara. Son cosas bastante interesantes que yo tenía ganas de comprar, es más les voy a contar un poco la historia cuando lo esté abriendo, pero básicamente les aviso que me lo enviaron gratis, gracias a Pesca Total por confiar en mí, porque bueno ahí les voy a ir contando, bueno esto, una parte de lo que viene acá es un free sample, voy a dejar un link en alguna parte con una foto de cómo viene el original, todas estas cosas están disponibles ahora en Pesca Total por si quieren echarle una mirada. Son varias cositas que me mandaron, pero para mí por lo menos las dos cosas que más me interesan eran estas y estas. ¿Por qué se los comento? Ya les voy a explicar de qué se trata, me mandaron un listado de las cosas que vienen, les voy a leer, estoy mirando si es que esto se puede leer en cámara, si quieren le hacen pausa, hola Simon, regalo nuevos productos ya disponibles en Pesca Total, así que tenemos una excelente temporada. Que viene el Taki Tube, que es este de acá, el New Zealand Strike Indicator, ya les voy a explicar porque estoy muy emocionado con eso y además Liders Power Flex Plus y la ventaja de Power Flex Plus, ya se los voy a comentar mientras esté mostrando los productos. Este producto salió hace ya un par de años al mercado, sin embargo en relación a otras marcas es relativamente nuevo. Fue desarrollado en Nueva Zelanda, se llama el New Zealand Strike Indicator y fue desarrollado en Nueva Zelanda justamente porque es en Nueva Zelanda donde hay más presión de pesca, no solamente por los neozelandeses, sino porque mucha gente viaja a Nueva Zelanda a pescar. Es que las truchas arrancan cuando ven un indicador de pique como el Zingana Bomber o cosas muy grandes. Les voy a ir mostrando de a poco si es lo que tenemos acá, no se vayan porque voy a ir a mostrar todo. Ojo que esto es un sample que mandaron porque tanto Pesca Total como los dueños del producto del New Zealand Strike Indicator quieren que lo pruebe y de mis ideas, es que encuentro algo que no me gusta para que vayan mejorando el producto. Eso es un tema. Segundo, ¿qué hay acá? Esto es bastante interesante. Yo tengo varios productos Taki. Pesca Total traen toda la línea de productos Taki y esta es una de ellas. A diferencia de los que uno normalmente conoce que son las cajas, este producto es para andar tallando colgando al chaleco. Tiene dos imanes a cada lado, por lo tanto si uno deja caer una mosca por el centro normalmente esos imanes la protejan. Sin embargo igual tiene insectos de silicona donde se pueden poner las moscas con el anzuelo y al ser tubular permite que el aire circule y las moscas se sequen. La otra ventaja que tiene es que dado que está cubierto por este cierre magnético, al igual que las cajas Taki, al pasarlo a llevar no bota ninguna mosca, lo que lo encuentro genial. Incluso cuando estuve ahí estuve a punto de comprármelo pero después dije tengo tantas cosas que no sé si vale la pena, ahora voy a tener la oportunidad de probar. Hablemos ahora de el Power Flex Plus. La línea Power Flex de Río son líderes y tipets que están diseñados con un propósito particular, no es para cualquier tipo de mosca, están orientados principalmente porque obviamente también se pueden usar para otras cosas pero para la pesca con mosca seca. El flex es porque a medida que un líder es más flexible perdona mejor las corrientes y evita que la mosca sea arrastrada o se note en el agua, que la mosca está siendo arrastrada por el agua y por lo tanto flotan más naturalmente y las truchas se espantan menos. En este caso el plus de Power Flex es porque al mismo diámetro entre un tippet o líder Trout Power Flex versus el plus, el plus obtiene una mayor resistencia y por lo tanto es capaz de sostener más kilos. Estos son como 5 kilos, el 6x son como 3 y este 4x son como 3 y medio. Muchas gracias Pesca Total. Recordarles que en el caso de Río las líneas, bueno Pesca Total tiene toda la línea de Río incluidos los tippets, la ventaja de este producto especialmente Río es que si es que uno quiere mantener esa flexibilidad basta con que compre el tippet Power Flex Plus y va a tener la misma maleabilidad del material por lo tanto va a ser igual de flexible. Ahora se estarán preguntando, chuta para solo pesca con mosca seca, si efectivamente la pueden usar para otras cosas no hay problema pero fueron diseñados para eso. De todas formas Río y también en la página web de Pesca Total o en la tienda tienen otros líderes que son más duros o rígidos que están pensados para pescar con streamers y o ninfas y en el caso de ninfas también Río tiene productos en fluorocarbono para hacer match a los tippets y lograr mejores profundidades dada la ventaja del fluorocarbono de hundirse con más facilidad versus en nylon no absorber agua. Tienen unas ciertas características que hablé en algún lado y dejar un link acá en la descripción del vídeo. Estos productos los tres los voy a estar probando esta temporada ya estuve hablando con la gente de Pesca Total si había algún problema en rifarlos y es para agradecerles a ustedes los suscriptores del canal porque sin ustedes tal vez Pesca Total no me habría contactado. Creo que soy el youtuber por lo menos que habla de temas de pesca con mosca en Chile que más visitas tienen y más contenido tienen son más de 600 vídeos así que muchas gracias suscríbanse para no perderse el sorteo a finales de temporada en Chile 2019 2020 obviamente el ganador lo voy a elegir y puede ser de cualquier parte del mundo y el despacho va a correr por mi bolsillo no se lo pierdan ya en como seis meses yo lo sé pero así los entusiasmo a que si no están suscritos los ven con alguna regularidad se suscriban. Me dijeron que no había ningún problema salvo por el New Zealand Strike Indicator dado que es una muestra que está pensada para guías o para personas que pescamos mucho para darles el feedback que pensamos de la herramienta y que podemos mejorar aquí me mandaron varias cosas corcheteadas porque el sample que mandan es solamente este es solamente la varilla estos productos tanto este pack de lanas como este tubo este tubo de 3 milímetros se compran aparte el original el que pueden encontrar en la tienda voy a dejar un link en la descripción del vídeo incluye el aplicador tubo y lana me parece que la que incluye es la verde y la blanca buenos colores y con el tubo o sea con el tubo que incluye el aplicador o la herramienta para conectarlo y la lana que trae yo creo que alcanzan para una temporada si es que no pescan mucho con ninfas pero también en pesca total tienen todos los accesorios en este caso son los distintos tipos de lana esta una lana que se da en Nueva Zelanda no es un producto sintético salvo la coloración por lo tanto si se les cae si se les pierde en el río no van a estar contaminando es lana salvo que las que están con colores están coloreadas y salvo el tubo que espero no lo pierdan pero el kit como les digo incluye el aplicador tubo lana blanca y lana verde además en el sitio web también voy a dejar link en la descripción del vídeo tienen unos dispensadores similares a los dispensadores de dubin que tengo yo que son unas cajitas con imagínense una cajita semi transparente con un hoyo al centro cosa que la lana se asoma y yo puedo ir sacándola para utilizar este producto voy a hacer otro vídeo por separado al igual que él está aquí y también voy a aprovechar de volver a hablar de los típetes y de los líderes en particular sigue habiendo muchas dudas y por lo tanto voy a desempaquetar les voy a mostrar y van a estar viendo distintas cosas por lo tanto los invito a suscribirse al canal a visitar la página web de pesca total si es que quieren adquirir un sistema de detección de picada para truchas muy asustadizas o al revés si quieren pasar de los flotadores plásticos a algo más natural como la lana que es fácil de mover no se pierdan ese vídeo entonces pueden dirigirse a pesca total como les digo ya está disponible me parece que el kit que trae el aplicador el tubo y la lana está cerca de los 15 mil pesos métanse en la página web y después los accesorios son mucho más baratos me parece que el tubo son 8 mil pesos la cajita con lanita son 6 mil pesos porque las cajitas donde están los desplazadores de lana vienen con lana y después pueden comprar la lana aparte yo voy a probar lanas que tengo por ahí la idea es que no sean sintéticas a veces que son alternativas sin embargo esta lana fue elegida por New Zealand Strike Indicator dado sus características de flotabilidad de que absorbe bien el flotante para que no se hunda del peso la resistencia al viento y especialmente del largo del pelo también con el tubing a pesar de que yo les dije que es un tubo de 3 milímetros este tubo o el material en que está diseñado está probado por New Zealand Strike Indicator para comportarse bien tanto en aguas muy frías y también muy cálidas con las cálidas no se deforma y con las frías no queda muy tieso y sigue permitiendo aplicar una de las características principales que es hacer el ajuste del indicador de pique rápidamente en la línea no marcar la línea y con línea me refiero al líder y finalmente bueno los productos está aquí son reconocidos por su calidad han ganado premios todos lados y lo estoy probando entonces para terminar la idea suscríbanse para que no se pierdan la revisión particular de cada uno de estos productos y además suscríbanse porque especialmente los que están dispuestos a lo siguiente voy a sortear o rifar entre los suscriptores del canal al final de la temporada 2019 2020 un pack de líder gracias al auspicio de pesca total y el producto Taki obviamente lo voy a probar va a estar usado por mí pero va a ser una rifa a lo mejor les trae suerte que se yo de los paquetes de los líderes el que voy a rifar no lo voy a abrir seguramente voy a rifar el 3x y como les digo esto no lo puedo rifar porque así me lo pidieron en pesca total y así se lo pidieron en New Zealand Strike Indicator a pesca total que es el que distribuye este producto eso amigos espero no haberme alargado siempre las cositas de rifa y todo se las tiro al final para que se vean el vídeo completo dado que yo me dio el trabajo de hacerlo completo y después de editarlo así que es para agradecerles a ustedes como siempre digo si les gustó este vídeo denle like compártanlo con sus amigos para que no se pierdan vídeos como este y no se pierdan el concurso al final de la temporada y como siempre digo, será entonces hasta una próxima oportunidad